Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día jueves Buenos Días, Nicaragua Les veo esa pausa comercial Y ahora en el cemento de emprendedurismo Tenemos el placer de tener por acá A unos amigos que también son parte De la excelente promoción de la familia De Buenos Días, Nicaragua De Canal 12 y de Sonora Como son nuestros amigos de Chocolate Sweet Vamos a platicar por acá con esta estimada Dina Suárez La cual nos va a hablar acerca de estas opciones Que usted tiene para poder dar ese regalo Sabroso, un regalo exquisito Pero con un cariño Y un detalle tremendo de amor hacia su mamá Mi estimada Dina, buenos días y bienvenida Hola, muy buenos días Gracias por la invitación, verdad Siempre es un gusto poder estar acá con ustedes Aquí les traigo algunas muestras De los obsequios que tendremos para el Día de la Mamá Creo que por ahí van a poner el número de teléfono De nosotros, cualquier cosa Nosotros tenemos un catálogo digital Entonces solo nos escriben Y nosotros le mandamos ese link Para que ustedes puedan acceder Aparte del Día de la Mamá, verdad No solo nos quedamos con eso Sino que también ofrecemos arreglos para feliz cumpleaños Que es durante todo el año Ustedes pueden escribirnos Tenemos mucha variedad Tenemos esa opción, verdad En frutas Para esas mamás, verdad Que no pueden comer chocolate Pues entonces traemos esa opción un poco light Tenemos para las mamás que les gustan solo los chocolates Y ahí pueden ver las fresas cubiertas con chocolate Delicioso, rico, exquisito y sabroso Y aquí le dimos ya antes de iniciar el segmento A una idea de este, estimada Dina También que yo sé que ya pronto vamos a ver También parte de los diferentes servicios que ofrecen Oye, me encanta lo que estás hablando Porque obviamente ya estamos a pocos días Hoy es jueves El próximo martes ya celebramos a las madres nicaragüenses Después en dos días se celebra el Día del Niño Y viene el mes de junio que celebramos al padre Entonces tenemos diferentes opciones Donde ustedes ya pueden obviamente reservar Y conocer todas las diferentes opciones que tienen en Chocolate Sweet Además hacerlo con tiempo para todos los cumpleaños Ya escucharon que ellos decoran perfectamente para ese cumpleaños Y además tienen el óxido adecuado en diferentes tipos de buquete Oye, me digna, ¿cuánto tiempo? Porque hoy es jueves y es martes Oye, me digna, ¿tenés chance todavía? Hoy hasta full No, nosotros generalmente, de verdad Recibimos pedidos todavía un día antes del 30 El propio 30 de mayo ya no Definitivamente ya no El lunes 29 usted todavía puede hacer su pedido ¿Desde qué hora están atendiendo para los pedidos? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde Nos pueden escribir a nuestro número de teléfono O a nuestra página de Instagram también ¿Ustedes llegan a retirarlo o ustedes también se los llegan a dejar a la puerta del hogar? Para este día, como son días, verdad, especiales Nosotros ofrecemos servicio delivery Lo único, pues, verdad, se le dice a los clientes que no es con una hora específica Pero sí se le entrega, pues, en el lapso de la mañana o en el lapso de la tarde Ahí estamos viendo imágenes Son diferentes opciones que ellos te ofrecen Para que pueda perfectamente usted darle ese detalle adecuado Habla más con nuestros amigos de Chocolate Sweet Están en físico Así es, tenemos nuestra tienda acá en Bolonia Que pueden visitarnos Y tenemos una gran variedad Gran variedad de arreglos ya disponibles Listos para llevar ¿Y en qué parte de Bolonia? Yo sé que somos casi vecinos, pues, pero... Sí Estamos de Ópticas Nicaragüenses, cuadro y medio al este Excelente, hay una placita que está ahí, ¿verdad? Sí Ok, hay una nueva placita que está ahí Y usted puede perfectamente acercarse Y conocer toda la variedad Si usted quiere el link virtual, ellos se lo envían Si usted está cerca de la tienda, usted puede visitarlo Si usted quiere ir mejor a conocer, vaya Y perfectamente puede conocer toda la variedad de opciones que ellos tienen Y darle acceso al día para decirle Dime, yo, podemos hacer esta decoración Sea, como ya mencionaba Lina, si no lees los chocolates, pues, la mamá no puede comerlo Pues, tiene una opción también, diferentes frutas que son adecuadas y muy saludables Para que disfrute de ese día Ok, ¿y hasta qué hora están atendiendo ahorita? Actualmente A las cinco y media de la tarde Pero si nos escriben en nuestra página de Instagram, pues, un poco más tarde todavía Nos pueden encontrar ¿Sábado y domingo van a trabajar o no? Sí, estaríamos disponibles sábado y domingo de este fin de semana Sí, porque es especial, es para las mares Así es Todo el mundo anda en el último momento buscando Hágalo con tiempo, desde ya Y los precios, obviamente, van adecuados en base al tamaño En base, imagino, que el chocolate que quiere que lleve O también, obviamente, la decoración que lleve Así es Sí, tenemos precios muy cómodos desde cinco dólares Escuchate Según el estilo, desde cuatro fresas, ¿verdad? Y cabe destacar, ¿verdad? No trajimos acá a exponer Pero cabe destacar que nosotros hacemos arreglos florales también Solo rosas, girasoles, todo eso En nuestro catálogo, ustedes pueden ver, ¿verdad? Todo lo que ofrecemos Y yo también mando de cinco dólares Aquí te vamos a pensar Y eso te arregla también de flores, mando de cinco dólares No, la flor está más Ahí va, ahí sube, ahí sube Ahí sube, ahí sube Ahí sube Y lo mínimo en flores, ¿cuánto es? ¿Qué pueden? No, me refiero a la cantidad de flores, de rosas que pueden estar Generalmente, una rosa, nosotros le ofrecemos entre dólares Ok Entonces, desde una rosa ofrecen De una rosa, sí De una rosa, usted va y perfectamente puede comprar una rosa Ah, sí Excelente Y eso lo puede combinar, si usted quiere, con globo, con chocolate, con fresa, con lo que usted desea Me encanta Entonces, recordemos, por favor, redes sociales, ¿cómo parecen? Porque mencionaste también que están en las redes y los números telefónicos Así es, nos pueden escribir al 76608589, que es nuestro número de WhatsApp Y nos encuentran en Instagram como Chocolate Suite Excelente Y nosotros siempre agradecidos por nuestro amigo de Chocolate Suite Porque ellos traen este detalle sabroso, rico, exquisito y sobre todo muy dulce Para que usted le dé ese detalle con mucho amor a su ser querido No solo celebrando a la madre o al niño o a los padres Si no, también celebrando el cumpleaños, el regalo a la novia, al novio, a la esposa, a la esposa Cualquier actividad que usted quiera, aproveche Y qué mejor con esto A ver, Héctor, mira, aquí, 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 esto, yo sé Cuidate de me desmayar Acá, Héctor, acá, acá, por favor Mira, usted puede ser el ganador o ganadora de todos estos detalles Solo tiene que mandar su carta o escribir al WhatsApp Para participar en la gran dinámica de Buenos Días Nicaragua Canal 12 y Sonora Premiamos a las mares nicaragüenses este próximo 29 Digno, muchas gracias A ustedes por la invitación Yo antes de una idea Yo sé que la van a también a meter en el mercado más adelante De diferentes formas Ah, sí Vamos a ir a una pausa comercial Y venimos con más invitados esta mañana de jueves Ya volvemos Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Canal12 Arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Noticias a todos Apoji 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 Gracias.